Música Muy buenas chavales, cada vez se complica más la situación para Marta Riesco se siguen hablando de consecuencias fatales, sobre todo se habla de un despido disciplinario por todo lo que está sucediendo con esta supuesta llamada de Rocío Carrasco y Luis Pliego yo sigo diciendo que creo que hay algo de verdad en todo esto, simplemente que las partes están exagerando todo para llevárselo a su terreno, pero es verdad que en el programa de Ana Rosa ha habido tensión en el momento que Lecchio ha recordado que no ha presentado ningún audio y que incluso Lecchio ha llamado mentirosa a Marta Riesco mirando la cámara con una Rocío Flores un poco flipado en colores y luego en ya son las 8 se habla de Beto, de que hasta que no solucione ese tema no va a estar en el plató sigue habiendo presiones para que la echen, yo no creo que llegan a tanto pero es cierto que Marta Riesco se está complicando su carrera profesional bastante con todo este asunto y encima de paso está arrastrando a Antonio David al descrédito porque según pasa el tiempo todo huele peor la realidad está en que siguen diciendo que si existe ese as pero que solo lo presentarían ante la justicia porque consideran que es una trampa y que si por ejemplo publicase un audio podría tener consecuencias legales fatales para Marta vosotros que pensáis, tiene que presentar el as, no tiene que presentarlo, es todo mentira se han exagerado las cosas yo sigo pensando que algo de verdad hay pero se han exagerado por parte de Rocío Carrasco y por parte de Marta y también os digo, a mi el escándalo auténtico que veo es que Rocío Carrasco quede con directores de revistas seguramente para destrozar la imagen de Antonio David que también eso hay que decirlo comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao chao si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos